Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy tendremos una clase muy interesante en donde aprenderemos 14 expresiones súper útiles a la hora de tener una conversación en inglés. Lo que más me gusta de este tipo de clases es que son cosas que no nos suelen enseñar en las escuelas y son muy importantes a la hora de querer entender a un hablante nativo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y compartir para llegar a más personas. Déjame saber en los comentarios cuáles de estas expresiones no sabías y qué otro tipo de frases te gustaría aprender para futuras clases. Sin más que decir, comencemos a aprender inglés. Nuestra primera frase es... Out of date. Esa frase significa pasado de moda y comúnmente lo usamos cuando algo ya es muy viejo o incluso puede ser considerado como obsoleto. Nuestra segunda frase es... Time will tell. Time will tell. Time will tell of sentinel. Time will tell. Time will tell. Time will tell. Esta frase significa el tiempo lo dirá y normalmente lo usamos cuando algún suceso o evento puede cambiar de forma inesperada en cualquier momento. Time will tell. Time will tell of sentinel. So what are we going to do? Time will tell. Nuestra tercera frase es... Right away. Yes sir, right away. Right away. Follow me. You'd see it right away. Would you? Right away. Esta frase significa ahora mismo y comúnmente lo usamos cuando vamos a realizar algo de inmediato o justamente en ese momento lo más rápido posible. Yes sir, right away. Right away. Follow me. You'd see it right away. Wouldn't you? Nuestra cuarta frase es... Once and for all. Let it be done once and for all. It must be hunted down and destroyed once and for all. Once and for all. Let's break down the mess. Once and for all. Esta frase significa de una vez por todas y normalmente lo usamos cuando ahora sí estamos decididos a concluir algo ya misma. Let it be done once and for all. It must be hunted down and destroyed once and for all. Once and for all. Let's break down the mess. Nuestra quinta frase es... Hold on. Susana, just hold on. Okay. I'll be right. Hold on. Do you have beer? Hold on. Hold on. Esta frase significa espera y comúnmente la usamos cuando le decimos a alguien que nos espere un momento. Susana, just hold on. Okay. I'll be right. Hold on. Do you have beer? Hold on. Nuestra sexta frase es... Go over. Okay. Let's go over the planet again. I'll go over again and catch anything I missed. Why don't you guys just go over there and look for some branches, okay? Go over. Esta frase significa revisar y normalmente la usamos cuando le decimos a alguien que vamos a ir a ver algo en específico. Puede ser algún lugar, una cosa, una persona, etc. Okay. Let's go over the planet again. I'll go over again and catch anything I missed. Why don't you guys just go over there and look for some branches, okay? Nuestra séptima frase es... Wait and see. You wait and see, Mr. Carruthers. I will be mere. Let's wait and see who it is. Let's just wait and see what happens, okay? Wait and see. Esta frase significa espera y verás. Y comúnmente la usamos cuando queremos demostrarle a alguien que vamos a hacer algo. You wait and see, Mr. Carruthers. I will be mere. Let's wait and see who it is. Let's just wait and see what happens, okay? Nuestra octava frase es... Call it a day. Oh, hey. Let's call it a day. And we'll call it a day. Look, I actually was about to call it a day. Call it a day. Esta frase significa dejarlo por hoy y normalmente la usamos cuando vamos a dejar de hacer algo en ese momento y lo vamos a dejar para otro día. Oh, hey. Let's call it a day. And we'll call it a day. Look, I actually was about to call it a day. Nuestra novena frase es... So far, so good. 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 So far, so far, so good. Nuestra décima frase es... Under the weather. Under the weather. Esta frase la escogí porque el otro día la escuché en una película y significa no sentirse bien. Y normalmente la usamos cuando nos sentimos tristes o algo pasa que no nos hace estar bien. Under the weather. Sick as a dog, Lily. Nuestra frase número 11 es... You can say that again. Say that again. You can say that again. Yeah, you can say that again. You can say that again. Esta frase significa... Y que lo digas o vaya que sí. Y comúnmente la usamos cuando estamos totalmente de acuerdo con algo que nos dijo otra persona. Say that again. You can say that again. Yeah, you can say that again. Nuestra frase número 12 es... Break the ice. If we can't break the ice, how about we drown it? Enough to break the ice. Hi, Fred Searing, how are you? You want to break the ice? Do it with insight. Break the ice. Esta frase seguramente ya la conoces. Y significa romper el hielo. Y normalmente la usamos cuando iniciamos una conversación con alguna persona para romper la tensión o tener más confianza. Nuestra frase número 13 es... Go down in flames. Oh, Finny, I'm watching you go down in flames and you're bringing me with you. Kind of creepy seeing that... Lady's life, go down in flames. No, you may have won't be down in flames. Go down in flames. Esta frase significa fracasar. Y comúnmente la usamos cuando realmente fallamos en algo, pero de manera muy dura. Oh, Finny, I'm watching you go down in flames and you're bringing me with you. Kind of creepy seeing that... Lady's life, go down in flames. No, you may have won't be down in flames. Nuestra frase número 14 es... On thin ice. Esta frase es lo que en español conocemos como en la cuerda floja y normalmente la usamos cuando estamos a punto de fallar en algo o por cometer un error. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo vayas a aplicar lo aprendido en tu propio inglés. Me ayudarías mucho dejando tu like y compartiendo para llegar a más personas. No olvides comentar cuáles sabías y cuáles no. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!